La tradicional fiesta de la Vendimia ya tiene fecha. Se celebrará este próximo domingo, día 8, en la Plaza Mayor, en la que dispondremos de tres actos. Comenzará a las 9 de la noche con el pregón a cargo de Vicente Cruz López, la tradicional pisada de uva y las actuaciones folclóricas de los grupos Aires del Moral, de Moral de Calatrava y Rosa de Azafrán, de Consuegra. También asistirá en esta fiesta de la Vendimia la Corporación Municipal, junto a las damas de la pasada feria y fiestas. Campo de Cristana, sin duda, es uno de los pueblos con más actos culturales. Entonces, hacer un hueco para la fiesta de la Vendimia dentro de tantos actos que hay en Campo de Cristana, pues siempre ha sido difícil. Entonces se ha decidido hacerla al domingo siguiente, el domingo 8. Entonces, bueno, pues la fiesta de la Vendimia siempre es un acto que nosotros preparamos con mucho interés, siempre intentando localizar los mejores grupos que podamos traer. Y este año hemos conseguido la participación de dos grupos amigos. Por un lado está Aires de Moral, de Moral de Calatrava. Ellos, dentro de la cultura de la indumentaria tradicional, han sabido rehacer trajes de la época del siglo XVIII, siglo principios del XIX. Ellos tienen un repertorio muy especial, que lo hacen prácticamente, es un repertorio de ese grupo. Y de ese grupo, que para mí es un grupo muy especial y es un grupo que puede traer un espectáculo bastante bueno. Y luego, bueno, pues traemos también a uno de los grupos más antiguos de la provincia de Toledo, como es Rosada de la Zobran, que este sí, digamos, es el referente. Es el referente a Aires de Moral. Es un grupo que lleva 15 años, pero Rosada de la Zobran es un grupo que lleva 60 y tantos años en el mundo del folclore. Entonces es un grupo que lleva un montón de vestuario, un montón de vestuario distinto. No es un grupo que, además, es un grupo que se gasta dinero en hacer esa indumentaria. Y como te digo también, igual que Aires de Moral, es un grupo con un repertorio muy particular. Muy particular que han sabido también dinamizarlo de alguna manera para que el espectáculo sea un espectáculo completo. Que no haya muchos cortes en el espectáculo, que no haya muchos cortes en la actuación. Esos grupos, este grupo tanto Aires de Moral como Rosada de la Zobran, son dos grupos que han sabido darle ese punto de modernidad al folclore sin perder la esencia y, sobre todo, dándole mucha importancia a la indumentaria tradicional.